Ondas y éter Con el fin de aclarar el sentido y la importancia del descubrimiento de las ondas electromagnéticas predichas por las ecuaciones de Maxwell y verificadas experimentalmente por Heinrich Hertz, discutiremos a continuación algunas de las características más notables de este fenómeno cuya recurrencia en la naturaleza hace pensar que se trata de uno de los conceptos más fundamentales de la física. Pulsos y ondas El concepto de onda tiene su origen en las oscilaciones mecánicas que se propagan a través de la materia y que podemos apreciar cuando, por ejemplo, se perturba de manera periódica la superficie de un cuerpo de agua que inicialmente se encontraba en reposo. Cada uno de los elementos de la perturbación se denomina un pulso y se caracteriza por su duración y la intensidad con la que perturba el medio. Una serie periódica de perturbaciones genera un tren de pulsos que es lo que constituye una onda. Periodo y frecuencia Puesto que la onda como tal solo se genera si hay una perturbación periódica, el tiempo que transcurre entre dos perturbaciones consecutivas que se denomina periodo es una característica fundamental de las ondas. De manera recíproca, el número de perturbaciones producidas por unidad de tiempo se denomina frecuencia y es igual al inverso del periodo. Como homenaje a la persona que verificó la existencia de las ondas electromagnéticas, la unidad de frecuencia es el Hertz cuando el tiempo se expresa en segundos. Frente de onda El conjunto continuo de todos los puntos de un medio que exhiben el mismo grado de perturbación se denomina frente de onda. Los frentes de onda de una perturbación que se produce en un punto de la superficie de un estanque son círculos concéntricos al foco de la perturbación. De manera similar, los frentes de onda que se generan por una perturbación en un punto del espacio se propagan como superficies esféricas concéntricas al foco de la perturbación. Rayo La trayectoria perpendicular a los frentes de onda se denomina rayo e indica la dirección de propagación de la onda en un punto. Los rayos correspondientes a frentes de onda plano son paralelos entre sí. Longitud de onda La distancia entre dos frentes de onda consecutivos a lo largo de un rayo se denomina longitud de onda. Ondas longitudinales Cuando las oscilaciones del medio perturbado tienen la misma dirección que la de la propagación de la perturbación las ondas se denominan longitudinales. Un ejemplo de este tipo de ondas son las que se producen en un resorte que se comprime o se expande a lo largo de su eje. El sonido también es un caso de ondas longitudinales de presión. Ondas transversales Cuando las oscilaciones del medio perturbado tienen una dirección perpendicular a la de la propagación de la perturbación las ondas se denominan transversales. Las ondas que se propagan en una cuerda tensa en la superficie del agua o en una membrana estirada son de este tipo. Velocidad La velocidad con la que se propaga una perturbación mecánica depende de las características del medio en el que se propaga como su rigidez si es un medio sólido o su tensión si es un medio elástico. A partir del conocimiento de la velocidad B y la frecuencia F de la onda se puede medir la longitud de onda como la distancia que recorre la onda en un tiempo igual al periodo de oscilación. De acuerdo con esta definición en una dimensión todo par de puntos consecutivos que tengan el mismo grado de perturbación están separados por una distancia igual a la longitud de onda. A partir de esta definición de longitud de onda se puede establecer la siguiente relación entre la velocidad la frecuencia y la longitud de onda. La velocidad es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Funciones de onda Debido a sus particularidades espaciotemporales es posible construir una descripción matemática de las ondas en términos de las funciones armónicas seno y coseno o de combinaciones convenientes de estas funciones. El argumento de estas funciones contiene información sobre el estado de la perturbación en un determinado momento y en un punto del espacio y se denomina la fase. Superposición e interferencia Se puede describir el pulso constitutivo de una onda como la propagación de una información que le indica a cada punto del medio por el que atraviesa que realice una oscilación completa antes de retornar al reposo. Un tren de pulsos es decir una onda hace que mientras pasa la onda cada punto del medio por el que atraviesa oscile con la misma frecuencia de la fuente que generó la onda. Cuando un par de pulsos provenientes de diferentes fuentes coinciden en un mismo punto del medio oscilante sus informaciones se superponen y la perturbación resultante será la suma algebraica de las perturbaciones correspondientes. A este fenómeno se lo denomina interferencia. Interferencia constructiva y destructiva cuando interfieren dos perturbaciones que están en la misma fase se suman sus amplitudes y el fenómeno se denomina interferencia constructiva. Cuando dos perturbaciones que están en contrafase interfieren se restan sus amplitudes y el fenómeno se denomina interferencia destructiva. Patrón de interferencia Cuando dos o más fuentes separadas y sincronizadas generan ondas con la misma frecuencia se produce un patrón caracterizado por regiones donde las ondas siempre interfieren en contrafase que se denominan líneas nodales. De manera correspondiente existen regiones donde las ondas siempre interfieren en fase y generan regiones denominadas líneas antinodales. El conjunto de líneas nodales se denomina patrón de interferencia. Difracción Cuando un frente de onda incide sobre un obstáculo de estructura periódica como una rejilla por ejemplo cada abertura de la rejilla se comporta como el foco de una nueva onda. La superposición de todas las ondas generadas de esta manera produce un patrón característico de líneas nodales que se denomina patrón de difracción. De acuerdo con lo que hemos visto la difracción es una consecuencia de la superposición y la interferencia de las ondas. Teoría ondulatoria de la luz Gracias a los experimentos de interferencia y difracción realizados a comienzos del siglo XIX fue posible establecer la teoría ondulatoria de la luz. Entre estos se destaca el experimento de Thomas Young de la doble rendija. Cuando se ilumina con una fuente de luz monocromática un par de rendijas perforadas en una placa de ancho y separación conocidas se produce un patrón de difracción que se puede proyectar en una pantalla y en el cual se relacionan de manera muy precisa el ancho y la separación de las rendijas con la longitud de onda y la separación entre la placa y la pantalla de proyección. Gracias a esta notable propiedad de la luz es posible obtener información sobre las características microscópicas de algunas superficies como las alas de las mariposas o la densidad de puntos de información grabados en un disco compacto. Ondas electromagnéticas Unos 20 años después de que Maxwell predijera que las perturbaciones del campo electromagnético se propagan como ondas transversales a la velocidad de la luz Heinrich Hertz verificó experimentalmente su existencia luego de detectar los puntos nodales que se producían entre unos reflectores de aluminio convenientemente dispuestos en su laboratorio como consecuencia de la reflexión e interferencia de las ondas generadas por un oscilador eléctrico. El descubrimiento de las ondas electromagnéticas constituye uno de los más grandes logros de la historia pero también planteó uno de los más grandes enigmas ¿cuál es el medio que hace posible la transmisión de estas ondas? Esta pregunta surgía de manera natural al considerar que el origen del concepto de onda proviene del estudio de las oscilaciones de los medios elásticos y que el verbo ondular presupone la existencia de un sujeto que ondule. No obstante la imposibilidad de verificar la existencia del supuesto medio de transmisión este recibió el misterioso nombre de éter y la fallida empresa que constituyó su búsqueda abrió el camino para nuevos y sorprendentes desarrollos de la ciencia. de la ciencia